Y muy borracho, jugador y mujeriego Si hay rápidos para juzgarme Tus amigos y tus parientes Mala persona no me va a acabar Era muy poca cosa para ti No porque haya nacido pobre Vaya a tener malas costumbres Miren de la ropa que yo usaba Saben como creíste en mi Después te encontró de todos Les callaste la boca Y no te importaba el que dirá Todos decían que no iban por otra relación Que no dirán de tu calla mi amor Nadie aprobó en nuestra relación Que como son las cosas La boca les callamos Mientras tú te perdón Que siento yo por ti Pártelo Que opinen sobre mí Tus padres conmigo Te voy a seguir Te calle todo el mundo Porque tú y yo ya somos felices El primer padre de la música Para Gerardo Se llama Entre Hierba, Polvo y Plomo El tema que a continuación Vamos a entregar para ustedes Y en recta final Ya despidiéndonos mis amigos Prepara Gerardo Y toda la racita por aquí presente La gente que ha hecho posible Esta fiesta para todos los padrinos El saludo Con esto nos vamos Y eso dice Prepara bandolero y compañía Saludos La Rosa Charquito A ver a Felipe Martínez Solo Martínez Unido del Refugio Saludos Entre Hierba, Polvo y Plomo Vivió siempre desde niño Tenía fama de bandido Su padre fue un terapicante Que no respetaba a nadie Fue quien le enseñó el camino Quince años tenía Ramiro Cuando su padre le dijo Basta llevarme ese encargo Con tu vida me respondes Tú sabes cómo lo pones En el condado de Hidalgo Ramiro cruzó nadando El río bravo mentado Y así lleva aquel encargo Los compradores de polvo Ya lo estaban esperando En el condado de Hidalgo Pasó la prueba de fuego Para el orgullo del viejo Muchas veces cruzó el río Con polvo y cajas de parque El polvo empezó a cruzar Hasta hacerse drogadicto Su padre le dijo un día Que droga no le daría Eso es para un buen cerebro Ramiro le contestó Tú fuiste quien me enseñó Y ahora por eso me muero Ya no hubo tiempo de nada Sacó su pistola a escuadra Y le disparó a su padre Pero se guardó una bala Él mismo se disparará En presencia de su madre